Este poema se llama Confianzas, del maravilloso, único e incomparable poeta Juan Gelman. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más. Esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor. Coman mejor, o él mismo coma o viva mejor. Ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos. No conseguirá tabaco o vino por ellos. Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. Con estos poemas no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Este es un poema de Juan Gelman absolutamente maravilloso. Gracias. 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 Gracias.